Canal 9 requiere contratar, ejecutivo de ventas, requisitos, bachillero, estudiante universitario, género indiferente, entre 20 y 35 años, que reside en el departamento de Chalatenango, con experiencia mínima en el área de ventas y servicio al cliente, enfocado a logro de objetivo mensual, buena presentación, dinámico, honesto y proactivo, de preferencia, si es masculino que tenga motocicleta y licencia para conducir. Ofrecemos estabilidad laboral, prestaciones, capacitaciones, buen ambiente laboral, comisiones por logro de ventas. Tienes hasta el 11 de febrero para presentar tu currículum en oficina de Televisa La Nueva, en Avenida Profesor Silvestre de Jesús Díaz, número 48, entre segunda y cuarta calle Oriente Barrio San José, en horario de oficina. Para más información llama al 2306-7224. Aprovecha esta oportunidad de empleo.